En la cancha, ubicada en Batallón Chacabuco con el fundador en el sector del castillo, se realizó por tercera vez consecutiva las Olimpiadas Infantiles 2016, actividad en que los niños pertenecientes a jardines infantiles del sector se toman el lugar con juegos y competencias que no solo les permiten mostrar sus aprendizajes, sino que también compartir en familia y con sus pares. La idea de esta actividad es lo mismo, es tomar espacios públicos, es sacar a los niños de su espacio, es tomarse el castillo. Creemos que la forma de trabajar con la familia, de llegar a toda la familia, es a través de los niños. Si tú convocas a una mamá, es difícil que llegue, pero al convocar al niño, la mamá sale con él. Y esa es la forma, tomarse los espacios, que los niños demuestren lo que están aprendiendo en los jardines día a día. Todos los años, esta iniciativa, organizada por la Mesa Territorial del Sector Sur y la Municipalidad, a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias, tiene un sentido diferente. Con afiches y pancartas, nuestros pequeños vecinos mostraron el tema propuesto en esta oportunidad, la recuperación de espacios públicos sanos y limpios para la infancia. A través de la sana competencia, los pequeños concursantes participaron de pruebas psicomotoras y experiencias científicas, entre otros. Cerca de 400 niños de los jardines infantiles Santiago de Nueva Extremadura, Arca de Noé, Buen Pastor, Millaray y de Quitos y Sedín, y la Escuela de Lenguaje Árbol de Colores, llenaron de alegría y juegos al castillo, en una iniciativa muy bien recibida, tanto por educadores, como por apoderados que participan activamente del evento. Buenísimo, porque a ellos les sirve mucho, aprenden más de lo que saben. Los que aprenden en el jardín, como es la palabra, lo ponen en práctica aquí, en la competencia. Creo que es bastante bueno para los niños, porque además de ver a veces cómo están los jardines, conocimiento, cosas así, que participen los niños, creo que son súper buenas instancias para que también se sepa que aquí en este sector, en el castillo, en el sector de La Pintana, se hacen cosas bonitas por los niños. Bueno, la verdad esto es bien beneficioso para ellos, porque los ayuda a interactuar con otros niños de otros jardines, con la comunidad externa, con la comunidad interna entre ellos, también con la familia, los papás también son súper motivados, y eso también los ayuda a que ellos vayan aprendiendo de mejor manera las cosas con otros niños, bueno, súper importante. El aprendizaje lo refuerzan de manera dinámica, entretenido, de manera de juego, y eso para ellos también los ayuda. Además, grandes y chicos pudieron ser parte de diferentes stands atingentes a la temática infantil, como por ejemplo, la recientemente inaugurada Dirección Municipal de la Niñez, la Oficina Municipal de Protección de Derechos, OPD, los dos SESFAM del sector quienes realizaron intervenciones pediátricas, y el programa gubernamental Chile Crece Contigo. De esta manera finaliza una exitosa jornada donde se reafirma el compromiso con los más pequeños de La Pintana.